Y hoy tenemos un invitado muy especial que viene desde Enagua a presentar una vez más su propuesta al país. Aquí está con nosotros Chú Vázquez, como lo conocemos. Él es secretario general del Partido Revolucionario Moderno y lo acompaña el diputado Robinson Díaz también. Chú, bienvenido al show del mediodía. Gracias, queridos amigos. Qué bueno que estás aquí. Vienes a presentarle al país tu propuesta. Como dirían nuestros queridos amigos de aquí, del show, aspiras a reelegirte como secretario general. ¿Por qué los perremeistas tienen que votar por Chú en la convención del 18? Mira, el Partido Revolucionario Moderno ha sido el partido más exitoso que ha tenido la República Dominicana en muchos años. Salimos del anterior partido y en un año, tres meses y quince días nosotros construimos un partido que se convirtió en la fuerza alternativa en la República Dominicana. Eso nunca había pasado. ¿Cuál ha sido el éxito de ese partido? Ha sido el arbitraje de quienes dirigimos el partido. Fíjate que, y Abigail, que es un hombre que ha lidiado en actividades políticas, en múltiples oportunidades, conoce esto que yo voy a decir. ¿Dónde estuvo el fracaso del anterior partido que nosotros militábamos? ¿Dónde? En la falta de arbitraje. Fíjate que en el año 1977 el partido escogió, siendo el doctor Peña Gómez líder del partido, al candidato presidencial y no hubo problema. Ni en el 81 hubo problema. ¿Cuándo hubo dificultades? ¿Cuándo comenzaron? En el 1985, cuando Peña aspira a la presidencia de la República y Jacobo Magluta. ¿Tú sabes lo que ha costado eso? Que en los últimos 34 años nosotros solo hayamos gobernado cuatro años. Ese proceso nos sacó del poder a nosotros. ¿Cuándo regresamos al poder? En el año 2000, cuando hubo un árbitro que se llamó el doctor Emanuel Estía Guerrero. Perdimos el poder en el año 2003, 2004, cuando aspiraba Hipólito Mejía, Astuede Can, Fello Suburbí, todo aspiraba y no hubo árbitro en el partido. Perdimos el poder. Teníamos nuevamente posibilidad de ganar las elecciones en el año 2011, pero se enfrentan Miguel Vaga Maldonado y Hipólito Mejía. No hay árbitro en el partido y perdimos nuevamente las elecciones. ¿Qué ha pasado en los otros partidos políticos? El partido reformista ha tenido también una situación parecida y el PLD hoy tiene a Leonel Fernández aspirando a la presidencia de la República, siendo presidente del PLD, y a Reynaldo Párez Pérez aspirando a la presidencia de la República, siendo el secretario general del PLD. El éxito del partido revolucionario moderno ha sido que nosotros hemos asumido error de árbitro y en medio de los intereses de los grupos que existen en el partido, nosotros hemos jugado ese error para ayudar a la unidad y a la armonía y sobre todo a la visión del partido que necesitamos para alcanzar el poder. ¿Y dónde se perdió entonces esa percepción de la gente de que no hay un partido sólido para la oposición necesaria en esta coyuntura? Porque no es el PRM que se percibe así en este momento. Lo que pasó con el PRM fue lo siguiente, Ivonne. Nosotros hicimos el partido posible en el proceso pasado. ¿Con quién hicimos nosotros ese partido? Con los que nos quisieron acompañar. El partido entonces ahora se ha dedicado a organizarse y hacer una convención. Esa convención va a ser el 18 de febrero y entonces esos dirigentes que van a ser validados por las bases del partido, por la dirección del partido, entonces tienen que asumir ese error. Eso es lo que yo pienso que nosotros tenemos que hacer como partido. Aquí hay que pisar duro en el país. Aquí hay que hacer estremecer la conciencia nacional si queremos derrotar al PLD. Bien, quiero decirle al país que me une una amistad a Jesús Vázquez, Chú, cariñosamente desde más de 30 años y que ha sido el político dominicano a nivel provincial más exitoso que partido alguno haya podido tener. Ha ganado siempre las elecciones en su provincia y ha hecho ganar. Sin embargo, ahora parece que no le está sonriendo la suerte porque lo veo que habla de que no hay árbitro en su partido y si no hay árbitro, pues él no va a poder ganar la Secretaría General porque parece que quien debió ser árbitro en su partido tiene un candidato. ¿Eso es lo que lo molesta a usted, Jesús Vázquez? No. Ellos hay árbitro en este proceso. Tony Raful y la Comisión Organizadora de la Comisión son los árbitros de este proceso. Yo estoy diciendo para el futuro, cuando vayamos a escoger al candidato presidencial y los candidatos a senadores, diputados, síndicos y regidores, alcaldes y regidores. Fíjate que hoy hay un juego decisivo, Julio, tú que eres un fanático igual que yo, ojo a Galicés y Águila. Imagínate tú que esta noche, en ese juego, se pusiera a arbitrar al hijo del dueño del Iseí. Ah, ya lo entendí. O sea, usted ahora, ahora, ok, ok. Vamos entonces a completar, Julio, a completar la pregunta. Eso quiere decir que si Pórito Mejía, que es un candidato, tiene a su hija en la Secretaría General y Luisa Binader tiene a su pupilo en la presidencia del partido, los demás que aspiren van en desventaja. Yo estoy diciendo con esto, yo estoy diciendo, cuidémonos de esa situación que vivimos en el pasado. Lo importante para nosotros, no repetir los errores del pasado, lo importante para nosotros es construir el partido ahora que necesitamos para alcanzar el poder. Y yo pienso que ese partido, en mis manos, puede terminarse de construir porque hemos comenzado ese proceso. Ahora nosotros, pasado este proceso, tenemos que ir al Congreso del partido, definir la plataforma programática e ideológica del partido, ¿por qué un joven debe votar por el PRM? ¿por qué una mujer debe votar por el PRM? ¿Cuál es el compromiso del PRM con la sociedad dominicana? Con los temas fundamentales que tiene la República Dominicana, el tema de la delincuencia, de la criminalidad, del tema de la migración, que es un tema sumamente preocupante, el tema del endeudamiento externo del país, el tema de la corrupción y la impunidad, el tema de la salubridad, el tema de la educación, el tema de la seguridad social. Son temas que el partido tiene que definir su plataforma programática e ideológica y asumirlo. E inmediatamente iniciar un proceso de formación de nuestros dirigentes. Para ganar al PLD hay que crear una estructura poderosa y, sobre todo, una estructura de dirigentes que tengan capacidad de derrotar a cualquier escenario. Todo eso que usted ha planteado sería lo que tendría que hacer un partido de oposición, pero ustedes no están demasiado ocupados en el remozamiento de sus directivas y en perspectiva para las elecciones del 20. ¿En ese proceso no se van desgastando ustedes como instrumento sólido, insisto, de oposición? Ese proceso concluye el 18 e inmediatamente el partido tiene que asumir esta agenda pendiente a que nosotros podamos construir la victoria. Ok, Chú, tengo una pregunta porque hace rato me está saltando la pregunta en la cabeza. Tú acabas de explicar aquí que no pueden volver a los errores del pasado, ¿verdad? Eso es lo que se planteó aquí ahora, que por eso fue la migración del antiguo partido y la creación de este. Lo que pasa es que él no quiere mencionar a Luis Avenida y el polio. No, está bien, vamos, sin personalizar el asunto. Si eventualmente, Chú, se da lo que se espera o lo que se estila o lo que se está vendiendo en este momento, que dos compañeros tuyos asuman la posición tuya y la de Andrés, entiéndase, Paliza y Carolina, ¿qué va a suceder en el PRM entonces? ¿Van a volver hacia atrás? ¿Se va a desmembrar el partido? ¿Habrá una división? ¿Cuál es el futuro ante una realidad como esa? Mira, en primer lugar, tú estás hablando de una hipótesis que pudiera pasar, que yo estoy convencido que no será así, en el caso nuestro. Ahora, eso necesariamente, y no en lo que tiene que ver conmigo, de ninguna manera. Nosotros tenemos un compromiso con este partido y con la democracia dominicana, y nosotros tenemos un compromiso con seguir empujando al partido desde cualquier escenario. ¿Aún sin estar siendo tu secretario general? No, yo no tengo que ser secretario general del partido para servirle a la democracia dominicana y al partido. Es decir, yo no tengo ese problema de que yo tengo que ser yo o que se mete el mal. No, muy por el contrario. Desde cualquier posición, desde la más humilde posición, yo estaré ahí en la vanguardia, en la lucha para sacar del poder al PLD. Robinson Díaz, que está aquí con nosotros también. ¿Tu opinión? ¿Por qué los jóvenes dentro de ese colectivo que ustedes representan tienen que votar por Chu? Yo creo que hay tres puntos fundamentales que cada político tiene que evaluar. Y para mí lo más importante es la lealtad, la coherencia y ser inteligente. Cuando hablo de lealtad, estar al lado de Chu significa nosotros ser leal al secretario general, al que fundó el partido, al que hizo un partido posible. Ser coherente si hemos vendido nosotros, que somos diferentes al sistema partidocrático, que el PRM es un partido nuevo, que somos diferentes al partido al cual dejamos atrás en el pasado, que no estamos de acuerdo con los acuerdos, entonces tenemos que ser coherentes. Y por eso yo digo, a pesar de que milito y estoy trabajando activamente en mi provincia con el compañero Luis Sabina D, el candidato de nosotros es Chubasque. ¿Por qué? Porque ahí viene la otra parte de ser inteligente. Ser inteligente significa en política que nosotros necesitamos una persona que piense en el partido. Estamos de acuerdo que hay que pensar en las líneas, en los proyectos presidenciales, pero necesitamos uno que piense en el partido. Los proyectos presidenciales van a pasar y el partido debe quedar como herramienta fundamental para nosotros poder construir lo que queremos. Bien, finalmente, Salvador. Lo que yo pudiera decir de Chubasque en la Secretaría General va a continuar el proceso de construcción del partido. Si ganan Carolina y Paliza y se convierte el PRM en el partido de los hijos de papi y mami. Si ganan Carolina y Paliza, se convierte en el partido de los hijos de papi y mami. En dado caso que siga Chubasque o que se convierta en el partido de los hijos de papi y mami. Tienen posibilidades Hipólito Mejía, Luis Sabinader o David Collado de enfrentar a Danilo Medina en una repostulación o a Leonel Fernández en un nuevo intento. Mire, yo pienso que el Partido Revolucionario Moderno puede aglutinar y hemos logrado nosotros un acercamiento importante con diferentes sectores de oposición y de la sociedad dominicana. Puede aglutinar la sociedad dominicana con una visión, con un compromiso, con una propuesta de nación que pueda ser vendida y asumida por la sociedad dominicana. Y sí tenemos posibilidades de derrotar al PLD. Nosotros, yo estoy convencido. Y habla alguien que, como decía Vigair, bajo mi dirección, nunca perdí... Fíjate que no ganaba yo. El doctor Peña Gómez ganó tres veces. Hipólito Mejía ganó tres veces. Ganó Miguel Vaga Maldonado. Yo gané durante 16 años como senador, pero ganaron también todos los ayuntamientos de municipios y distritos municipales. Eso no ha pasado nunca con ningún otro dirigente político. La marca de éxito. Entonces, lo que yo le estoy diciendo, nosotros podemos derrotar al PLD. Ahora, no tenemos todavía la maquinaria que necesitamos, la estructura que necesitamos para derrotar al PLD. Iniciamos ese proceso de construcción. Eso no debe interrumpirse. Ventura ya, finalmente. Ventura. Ustedes están en desacuerdo con el acuerdo de Luis Abinader y Hipólito Mejía. Si ellos se hubiesen puesto de acuerdo para reelegir la actual dirigencia, ¿ustedes estuviesen en desacuerdo también? Cuando me lo propusieron dije que no. No. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que el partido también necesita fluir la democracia. Nosotros salimos del anterior partido, precisamente por ese tipo de acciones. No podemos repetirlo en el PRM. Y están pasando de un partido de hijos de Machepa a un partido de hijos de Papi Mami. Agradecemos a Yuna que ha estado con nosotros hoy.